Ahora yo me paro para decirte que te amo Y mis hechos muestran otra cosa que va a ser de mi Yo no quiero ser sola conocida, sino quiero ser tu amiga Para poder llegar a esto tengo que convivir Reflexionar para mi difícil es de hacer Cuando lo hago es muy tarde para yo saber Que un solo día que no hablo contigo Es suficiente para perderme y atraparme en un laberinto Romper tu corazón no es difícil de hacer Regala otra vez no es difícil de hacer Querer hacerlo malo no es difícil de hacer Pero una cosa yo sé Que también quererte a ti no es difícil de hacer Llorar ante tus pies no es difícil de hacer Pedirte a ti perdón no es difícil de hacer Quiero lavar tus pies Con mis lágrimas Quiero juntar tus pies Con mi perfil Quiero hacerte ver Que tanto te quiero Reflexionar para mi difícil es de hacer Cuando lo hago es muy tarde para yo saber Que un solo día que no hablo contigo Suficiente para perderme y atraparme en un laberinto No es difícil de hacer Regala otra vez No es difícil de hacer Querer hacerlo malo No es difícil de hacer Pero una cosa yo sé Que también quererte a ti No es difícil de hacer No es difícil de hacer Llorar ante tus pies No es difícil de hacer Pedirte a ti perdón No es difícil de hacer Con Dios quiero lavar tus pies Con mis lágrimas Quiero juntar tus pies Con mi perfume Quiero hacerte ver Que tanto te quiero Saber Eres fácil de amar Eres fácil de amar Eres fácil de amar Eres fácil de amar Carajo me paro Para decirte que te amo Y mis hechos muestran Y mis hechos muestran otra cosa Que va a ser de mí Yo no quiero ser solo una conocida Si no quiero ser tu amiga Para poder llegar a esto Tengo que convivir Reflexionar Reflexionar Para mí difíciles de hacer Cuando lo hago Es muy tarde para yo saber Que un solo día Que no hablo contigo Es suficiente para perder a mí Y yo no quiero